La modificación que proponemos desde Protectora en la Cámara de Diputados es que se regule específicamente que la Comisión Inmobiliaria por Alquiler de Viviendas Urbanas tiene que ir al que la solicita, es decir, en el caso del propietario que no quiere poner su inmueble a la venda, al alquiler, no quiere hacer el esfuerzo, el trabajo y solicita una inmobiliaria, tiene que ser él el que pague esa comisión porque es él el que solicita ese trabajo por su comodidad, por su beneficio y está bien que lo haga y está bien que las inmobiliarias trabajen pero no pueden hacer este contrato entre dos partes y que el beneficio, es decir, que el pago lo termine cubriendo un inquilino, es decir, en Mendoza hay un déficit habitacional de más de 130.000 viviendas, por eso es muy fácil abusar de este mercado porque no tienen otro lugar para irse a vivir. Las leyes nacionales van a impactar en el contrato de alquiler y me parece muy bien que así lo haga, no obstante nosotros estamos modificando la ley de corredores inmobiliarios y la ley de martilleros, que es específica. Gracias. Gracias.